Muy bien, estamos ahora con Daniel Mora, congresista por Alianza Parlamentaria, y vamos a conversar acerca del chuponeo en el Callao. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, se ha denunciado esta red de chuponeadores, esta organización chuponeadora, ¿no es cierto? Bueno, en este caso sería, digamos, el alcalde, aparentemente, sujetes vinculadas a la municipalidad del Callao que habrían chuponeado, al presidente regional, que son además del mismo partido, son un chuponeo intrapartidario, por decirlo así. Podría ser, pero bueno, también hay otras conexiones probables, como lo que pasó con Lourdes, por ejemplo. Con Lourdes, sería la misma conversación. Que son la misma persona a la que estuvo comprometida, no podemos afirmarlo, pero creo que no avanzó mal la investigación. Pero creo que a medida de esto, ya de una vez por todas, porque Chimpún Callao se desprestigió bastante en el Callao. No olvidemos que el chuponeado en una oportunidad, él es presidente general de Ojelo Canchas. No se le hizo mucho caso, posteriormente se encontró una oficina que dentro del gobierno regional de Alex Curi, también que se encontró una casa, un lugar donde se hacía chuponeo, que tampoco concluyó en... En una oficina de... En el gobierno regional del Callao, ¿no? En una parte. Y otras acciones que han habido de esta naturaleza. Parece que un lugar de este tipo se articula para extorsionar, en este caso. No. O para desprestigiar a los adversarios. No olvidemos que está cercana también a las elecciones municipales y regionales. Bueno, todavía, ¿no? En 2014. Pero faltan dos años, ¿no? Entonces también ya están preparando la patria. Sí, pues puede ser. Entonces, este... Pero también hay coincidencias que no dejan de ser estranas, ¿no? Porque, por ejemplo, el asesinato del tío de este Wilbur, este que denuncia de Chicho. Y yo creo que... Que él dice que en realidad estaba dirigido a él, para callarlo. Entonces yo creo que... Y esto lo ha hecho él enfáticamente. Y él sale a denunciar para protegerse. Claro. Esto te da una idea de la magnitud del tema, de qué ramificaciones pueda tener. Que puedan involucrarse pagos importantes para hacer este tipo de acciones, de sicariato, de extorsión, de todo. Yo creo que es importante la investigación que haga la fiscalía. La fiscalía ha actuado rápidamente y de oficio. Ojalá que actúe objetivamente. Y se llega a determinar quién financia todo esto. Porque hay mucho dinero involucrado. La lucha por el poder en el Callao hoy viene de hace algún tiempo. Los presupuestos que manejan las municipalidades, los gobiernos regionales son sumamente importantes. El presupuesto que maneja el gobierno regional del Callao es alto. Más de 800 millones. Tienen un canon, pues, aguanero, ¿no? Tienen un canon, pero todavía no vemos, pues... No, usted lo dice porque representa el Callao, sí, pues... Pero no, es irracional completamente. Pero podría, con los recursos que tiene el Callao, ser lindo. Ser una provincia, pero preciosa. Realmente, con los recursos que tiene. Tiene avenidas, ha progresado bastante. Pero todavía hay mucha pobreza en el Callao. Todavía tenemos una universidad que no tiene las características de una buena universidad. Que podría serla fácilmente. En esa universidad no estudian los chalacos. Estudian en universidades de otro lado y ahí vienen a estudiar de otro sitio. Porque no su calidad deja mucho todavía que desear. Tenemos, este... Todas las... Si tú vas por la avenida San Espeña, que es muy bonita, pero por los laterales entras y vas a ver todo el tema. El tema de seguridad ciudadana es también clamoroso. Muchas empresas se han retirado del Callao. Antes, al final, la avenida San Espeña te llegaba a Real Felipe. Tú encontrabas agencias de aduanas, agencias navieras. Todas han desaparecido, han tapeado los edificios. Pues el tema es seguridad, porque prefieren irse a San Isidro, Miraflores. Con los costos de seguridad, pues era muy difícil mantener oficinas allí. Y más, si le agregas a todo esto, porque también todo esto tiene un correlato con que se captó a mucha gente que había salido de los penales también. Se captó que en la municipalidad... Claro, la municipalidad, la región, ¿no? La región, ¿cómo? Entonces, los famosos chalecos, la parte de seguridad que hace en el Callao... Reconvirtiéndolos. Reconvirtiéndolos. La idea no dejaba de ser interesante. No es interesante, pero no todos pueden entrar. Sí, pues claro. Tiene que haber una selección adecuada, que no la ha habido. Y evidentemente, pues, los trabajos que se realizan son ya de otro tipo. Entonces, esto nos da un mal ejemplo. Y creo que debe investigarse, pero que se llegue, pues... Y esta organización chuponeadora, ¿quiénes la conformarán? ¿No estarán ahí también elementos de la Marina? Porque la Marina está ahí en el Callao. Se ha hablado también de eso. Evidentemente, ellos no pueden hacer esto solos. Deben haber otros agentes especializados en esto. Deben ser muchos más de los que se está viendo en este momento. Porque para montar unas oficinas o casas de este tipo para poder hacer este tipo de trabajo, se requieren personas que trabajen en turnos diferenciados. Depende cuántas personas se van a elegir como objetivo. Se requiere una sala donde tengan aparatos de comunicación y otro tipo para hacer, para hacer, descifrar todas las cosas, separar, sintetizadores para separar lo que ellos quieren hacer, editar, toda una serie de cosas. Es todo un equipo. Y se descubrió, según declaraciones de estos mismos, una en ventanilla. Y después, otra que trabajaba para la municipalidad del Callao. Entonces, todo esto, gente de un mismo partido. Y como te decía, yo he escuchado... ¿Qué tal partido, por Dios? Que el presidente, el alcalde de la municipalidad del Callao, ha dicho que renuncia a Chimpún Callao. Curi dice que ya lo expulsaron. Y nosotros sabemos que el alcalde del Callao ha formado un partido hace tiempo que se llama Vamos Perú. Bueno, Vamos Perú ya existe, ¿no? Vamos Perú a nivel nacional. Está instalando... Vamos Perú, ese es Andrade, por favor. No, 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 ese es Somos Perú. Ah, Somos Perú, ¿verdad? Está en confusión. Era Vamos Perú. Entonces, hay todo un problema inter... Lo que tú has dicho, interpartidario, que pueda ser. Pero en realidad hay otros intereses mucho mayores. Creo que hay desconfianzas mutuas. Porque si de la municipalidad de Ventanilla se hacía el chuponeo y ese es de Chimpún Callao, y del otro que también es Chimpún Callao, le hace... busca a la misma gente para que haga el mismo trabajo, seguramente lo elige al otro porque le paga mejor. Ahora, uno de estos dos, o este que se les indica haber chuponeado o ser el autor del chuponeo Alur de Flores, ¿cómo es que se llama? Torres. Torres, ¿no es cierto? ¿Esto quedó bien establecido? ¿Que fue él el...? Estuvo involucrado, lo mencionó Xavier Barrón, creo, y ahora nuevamente aparece. Entonces, y todavía ya lo señalan. Pero no se ha profundizado. No se profundizó, y muchos casos, como te he hablado, el de Rogelio Canches, tampoco se profundizó, y otros más se han dejado allí. Acá se debe actuar rápidamente para que se puedan eliminar pruebas muy fácilmente. Claro, así es. Y todo queda en que me dijo tal, me dijo el otro. Acá rápidamente debió intervenirse una oficina que se haya determinado donde se hacían las cosas, porque si no se van a eliminar pruebas muy fácilmente. En este tipo de cosas, muy rápidamente desaparecen las pruebas. Ahora, un tema distinto, pero de alguna manera vinculado. Ahora, con todos los problemas que hay en el interior del país, con la conflictividad social, los radicales antimineros, esta campaña que parece que va a haber contra la inversión extractiva, muy fuerte, en fin. Hay delincuencia, además, vinculada a esto, hay violencia. Deberíamos tener un servicio de inteligencia que funcione. Y sabemos que esto se desactivó después del Cine Montesinos, y nunca se llegó a reconformar realmente. ¿En este gobierno se está trabajando en esa línea? En el Frente Interno, el elemento que tiene este rol fundamental es la policía. La DIRINCRI y la DIRINCRI. El elemento de inteligencia de la Policía Nacional y el elemento de inteligencia del Ministerio del Interior. Son los que menos sufrieron con la desaparición del CIN. No se tocó prácticamente ni el Servicio de Inteligencia del Ministerio del Interior ni el de la Policía. Se destruyeron los de las Fuerzas Armadas y los del CIN. Y una destrucción totalmente irracional, porque hay que decirlo con esas palabras. Porque se pudo determinar dónde era el problema, pero no desaparecer equipo, desaparecer todo. Sí, pues. Entonces, bueno, se ha tratado de reconstruir, creo que se ha avanzado un poco. Debe trabajar en forma muy coordinada la DIRINCRI, que se llama ahora, con los sistemas de inteligencia de la policía. La policía tiene buenos sistemas de inteligencia, pero hay que estar también atrás de ellos. Pero también han funcionado nuevas empresas que han surgido de esto que se deshizo. Sí, pues. Y se han formado empresas, nosotros, digamos, a determinar como 16 empresas. ¿16 empresas? Que habían salido de este tipo para dar seguridad, estudios estratégicos, estudios de análisis de situación. Entonces, ¿qué hacen? Estas empresas fueron contratadas por empresas mineras para darles información sobre la realidad local, quiénes eran adversarios, quiénes podían detectar conflictos. Porque ante la presencia de esa seguridad que debía dar el Estado también. Claro, sí, pues. ¿Me entiendes, no? Claro, por eso a eso me refería. Entonces, comenzó a surgir todo esto, porque espacio que se deja es ocupado rápidamente por estas cosas. Entonces, pero ahora yo creo que tenemos un servicio de inteligencia mucho mejor que antes. Yo creo que debe estar trabajando. Las informaciones que hemos tenido han sido siempre bastante ajustadas. La proyección. Ya. Inteligencia da proyección. Sí, pues. Dice, puede pasar esto. Desgraciadamente, los ejecutivos o los Estados nunca hacen caso de los informes de inteligencia. Ah, sí. Generalmente. O sea, que usted, por ejemplo, como era el ministro, no hacía el orden. Tú dabas, por ejemplo, decías, van a aparecer 40 conflictos probables en tal sitio, tal sitio, tal sitio, tal sitio. Como para prever. Nosotros decíamos, los próximos meses es probable. Usted avisaba, digamos, a través del Ministerio de Defensa. A través, directamente. No, como defensa, no. Cuando he estado yo en el gobierno de Toledo y era... No, ahora, en el gobierno de... No, no, defensa no tiene nada que ver con el frente interno. Tenemos que ver con el frente externo. No, pues está por favor en el frente externo. Pero sí, teníamos sí en esa zona, sí, en esa zona, sí. Porque meternos en la cuestión de inteligencia interna es invadir a otro campo. Salvo cuando se declaraba en emergencia. Pero en la época de Ana García había un comité que se reunía todas las semanas en la PCM. Con nosotros también hubo un comité de seguridad ciudadana y de... que le llamamos de conflictos sociales. No. Que nos reuníamos cada mes para analizar toda la realidad nacional con todos los elementos que conforman inteligencia, policía, fuerzas armadas, sectores, etc. Y dábamos la información a los sectores dónde se podrían producir los problemas. El tema es que le dan poca importancia a la prevención. Sí, pues. Y además seguramente no tenían ni... Pero decías tú, va a aparecer en Cajamarca un probable foco de conflicto acá por estas razones. Te la das con meses de anticipación. Sí, pues, pero hiciste así. Y era para comenzar a trabajar. Y usted pone el caso actual de Madre de Dios. En octubre nosotros hicimos la operación Aurum II, que fue exitosa, con la Marina y el Ejército. Destruimos 157 dragas. Dejamos limpio el río Marinoski, el río Tambopata, el río Madre de Dios, y entramos al Inambari. Cuando entramos al Inambari, los mineros pidieron tregua y que iban a formalizarse. Comenzamos con el ministro del Ambiente, dejó ocho funcionarios, pero no llegó SUNAT. Nosotros dijimos, nos quedamos un mes. La policía debía quedarse seis meses. No llegó el ministro de Ejercía, no llegaron todos los que debían llegar según el plan. Sí, pues, y volvió entonces a Crescena. Y volvió, pasó meses otra vez, y nuevamente comenzó el tema. Claro, sí. Ese es el tema. Ese es el problema. No hay capacidad de hacer esfuerzos. De esa coordinación y de llegar rápidamente cuando la decisión presidencial estaba dada. Sí, pues. Pero por A o B motivos, no se llegó y se perdió una magnífica oportunidad que después costó mucho más. Así es. Bueno, ya no tenemos más tiempo. Daniel Mora, muchas gracias por su participación. No, un placer. La hora N. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Guillermo Parodi, que es agricultor y promotor del desarrollo en el BRAE. Tienen unas ideas, unas propuestas, hablando de estos asuntos vinculados a la violencia interna. Regresamos.